Ni otro taco, ni otro taco me cabe ya, ya estoy bien lleno No, es así otro, ¿dónde? Tire Hijo eso, raza, miren Hijo eso, miren, miren la tentación que da Karina, ¿quieren? Con eso, Karina, hijo de... Cuidado con los ojos, no les va a caer chile Ah, que no les va a caer chile a los que nos están viendo Son de harina, miren Echese otro Van a decir, ¿tienen gripa? Y luego desmata el chile No ¿Tienes gripa? Ya, la lucero se le da No, no sabe Es do, no No te debes de agarrar, do, do, de, do Tienes gripa Ah, pasó el boca Tienes gripa ¿Tienes gripa? No No Tampoco sabe, es de, do Dije do Dije do Yo no, yo y no ¿Tienes gripa? No Ah, ya sí sopa, ¿eh? Tiene cabeza y tiene cola, ya sé Muuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuhuuhuuhuuuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh qualified does that cute shumbouhuuhaguay balance val toyu episode thomaxRAA Ya no me puedo aguantar Te lo acabaste todo Hijo eso Hombre El mismo Micha, de esa corte la micha A esa que echaste ahí por ahí La micha No a ella Vamos a cortar la mitad Miren para que vean Con mucha pena Con mucha pena Pero no me puedo aguantar más Muchas gracias a los que apoyan Chaguito, échate una, no te preocupes Ahí va Gracias ahí a la quinceañera Que es mi ayudante Me las estoy cobrando Es que ella así le hace Con aquella niña Le da 5 pesos para la escuela Y trae a la niña en friega ¿Cómo se llama? Angélica Tráeme agua Angélica Llévate el plato para allá Angélica Mis zapatos Ahí me voy a traer a la niña Por 5 pesos que le da el diablo Así ahora me estoy desquitando yo Ahora me estoy desquitando ¿Eh? Un peso a veces Hace para acá Porque se va a enojar La vaca Lola La vaca Y te va a hacer ¡No! Ya está Liso en la oreja ¡Vamos! No, eso me dio Miren Miren, raza Hijo de eso Mis seguidores Miren Echale caldito ¿Caldito? ¿Dónde hay caldito? No, no tiene caldito Caldito Mira, mira, mira Ya se secó Ya se secó Hijo de eso A la gente que me siga A ver, vamos a ver mi taco Vamos a ver mi taco A ver A ver mi taco Mi taco Mi taco Ok Miren, ahí está Ave María Purísima Miren nomás raza Miren nomás De harina Gracias Si tiene coca De una vez antes No, si tengo coca ¿No? Va a bailar después Mmm Mmm Es que nunca Ya no he visto Lo que es enchilar Es que está picosa Miren No, no, si enchilamos Pues No, nos da risa Pero No, está bailando No, 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 si enchilamos Mmm Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? Ya con la señal que quede aquel plato Mira Miren raza Es un picoso Ya anda bailando Sabe bailar Dicen que sabe bailar Dicen que es la bailarina De la familia Pero Karina Dijo que iba a decir Que eso es bailarina Mija Si tengo refresco ahí En la mesa Oye Y mi Y mi agua Ahí está Ahí está Ay, güey Está bien rico Hace esto Y miren Los niños Bien tranquilos Miren Este también Comió chile Y mira Chango y la puerta Toma mi A ver A ver No Es que está Ay Se puso a durar mi agua Miren Las veces que traigo agua Enfriar aquí con ellos Porque Como tienen refri Así bien presumido Como tienen refri Ya Ya les dije Que les Mañana Nomás para calarla La lavadora Voy a traer mi ropa Para lavarla Pero nada más Para calarla Miren Miren lo que dice La presidenta ¿Qué pasó Presidenta? Yo acabé De cenar Y me voy a dormir Ya Ahí está Que ya menos Le hagan de comer A su viejito Oiga No hombre Mis seguidores Les agradezco tanto Mire hasta el viejón Ya está Se estaba hasta durmiendo Y agarró fuerzas Miren ¿Cómo se siente Después de haber comido? Pues bien Ya No le debe de agradecer A mis seguidores Que fueron los que Les doy las gracias Que hagan Abogado por mí Que hagan dado carrilla Porque no A todos le estaban sirviendo Menos a usted Porque No fue suficiente Carrilla que les di Sí raza Estaba el señor Ahí durmiendo Ya estaba clavando El pico Y sin comer Aguas de queja ¿Qué? ¿Qué te doy mamá? ¿A quién? ¿Qué? Dos refrescos raza Volaron No Aquí son como De cuatro refrescos ¿Qué muchachos? Oye Dame de comer Muchacho Papá Sí Por favor Vamos a darle Comer a muchacho Raza Bebé Miren ¿Qué le comer? Bebé Mira La gente No está viendo Iban a decir No le han de comer El muchacho El chambelante No raza ¿Se acuerdan? Aquí está Muchacho Miren Papá de seis perritos Que están en otra casa Que no los cuida Muchacho ¿Qué le comas? Dile a la gente Dile Oye No me han de comer Yo era el chambelán De estrella De la quinceañera A ver mijo Acá Acá En el No muchacho No muchacho No mijo Dale de comer Si tienen hambre Mira Trae más En algo más En un En un papel En un cartón Ahí afuera Fíjate A ver qué hay Mira si tienen hambre Raza Que chiquito No tienen de comer Papá No tienen de comer Mira Mira si tiene hambre El perrito Ay chambelán El mero Mero Chambelán Y miren No le han de comer La capita Échale más ¿Qué pasa la capita amigo? Muchacho No hay O ya No O mira Quítale Echaste mucha Muchacho No te mueres Muchacho Hace para allá Es que le echó mucho No así Así Ahí le puedes Agarrar Así Exacto Ya Hay que darle De comer Los perritos Si tenía hambre Mira Muchacho Tenía hambre Si le dan Si le dan Porque tiene mucha hambre Oiga Ahí le da carilla A los niños Para que le dejen de comer El muchacho Tiene mucha hambre O sea No le habían dado De comer Yo creo Hay que darle A comer A muchacho Oiga Por eso traje El alimento Tiene mucha hambre El pobre Ah es que no estaba aquí Cómo no Si yo lo he mirado Desde la mañana No Ahorita Hace un rato Se fue para allá Para allá Hay que preocupar Que coma Pues por eso Es el alimento Ahorita estaba así Dijaca Ya como los niños A ver Que dijeron Que Dicen que primero Deben de ser los niños Pero la gente No sabe Que el señor Este Trabajó muy fuerte El día de hoy Y entonces Estaba desmayado Ya el señor Tenía que darle Comida Y ya están Mira Ella sí Hasta la última raza Porque La tosada Y la guayana La vaca Y el Lobo Y el lobo El lobo El venado El venado Pobrecitas Oiga No le guardaron Ni refresco A ellas No Ahí está No Está tomando pura agua No Pero ya no quieren eso La caína dijo vitola No Pero yo a mí No me gusta la vitola La vitola La vitola No le gusta No 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 La vaca Y el lobo Quedaron sin soda Dice Acá No Están A la chera ¿Me estás barbeando? ¿Sí? ¿Nomás porque está la cámara? No Que te va a andar dando Después que no esté la cámara Jacqueline Quiero agua Pues agarre Es porque está la cámara Somos amigas Aprovecha Aprovecha la cámara ahorita Porque ella es cómplice de mí Ella es cómplice de mí En ver Con los garrotazos Ah Raza Porque le pegaron una carina Raza A causa de ella ¿Tú crees? Pero bueno Ahí vean los videos en YouTube De qué les hablamos Para que se les esté Para que se les baje el chile A la academia Para que se les esté ¿Para que se les esté qué? Se les baje el chile A la academia De la Jacqueline Los hace Que a ver quién gana En los carreras No Ahorita llena No mija Está peligroso Pero sí Sí este Vamos a A jugar unas carreras Aquí no En las piedras no Porque si se llegan a caer No Arriba del ladrillo de menos No No tampoco En el hipódromo Los voy a llevar al autódromo Los voy a llevar al autódromo El hipódromo Ni sabes Pero pidiéndole chance Y el compa Es mi compa El vato El que El mandamás ahí Y le digo Y en el autódromo Oiga déjeme Unas carreras aquí Por favor Ya le platico A la historia Y damas y caballeros En este momento Ella es Jacqueline Es el lobo ¿La qué? El lobo ¿Quién es el lobo? ¿Y tú? Será la loba Loba Exacto Pues es mujer Pero el juez Es que dijo Que quiere ser hombre Y ya ¿Y tú qué serías? Pues ya le vamos contando Hombre Toro Ya se ha descrito Ya ves Pero nunca dije Que quería ser hombre Dije ¿Alguno acaso Se llegó a decir Que quiero ser hombre? Ya Tengo el vigo aquí El pez No Pues la loba Y la vaca Jurarán carreras Damas y caballeros En este lado Tenemos A Jacqueline Por la mano izquierda Mano derecha Ahí está Karina Están jugándose una carrera Hagan sus apuestas Nosotros tenemos un pago De 500 pesos Para la ganadora Ustedes pueden también apostar Y si gana Dele un 30% A una de ellas A la ganadora Y a la una Y a las dos Y a las tres Sin nombre No pues ya sé ¿A quién le van a ir? A Jacqueline ¿A quién? A Jacqueline A Jacqueline ¿A quién crees Que le irá a la gente? Pues a Lobo A Lobo La Loba La Loba Es que tú Como dijiste Que quieres ser hombre Por eso ya Es loba Chango es loba Porque estás sin bigote Entonces Ya quiero ser Loba Oye Oye Karina ¿Tú crees Que le ganaras? Pues ya viéndose ¿Pero qué sientes tú? ¿Qué sientes la neta? Así como compas ¿Sí le ganarías? Mira Yo pienso que sí Porque es como elástica Ella Yo la miré en el pie Ese movimiento Que hizo el pie Quiere decir Que es como elástico O sea que quiere decir Que sí Sí tiene avance Y además ¿Sabe cómo? Si yo le apostaría a Karina Yo tengo un truco Para que gane Karina Que gane limpiamente No crea que Sí, sí, sí No, exacto ¿Qué haría? Este Le pongo la otra punta Digamos Y juegan a 20 metros Que es más o menos Yo creo que 20 metros Está bien Rigo A los 20 metros Le pongo una hamburguesa Con papas doble carne A la ganadora No Que si no va a ganar Karina Vuela de apanzazo Pero llega Rodando Sí Pues llegando Ella a la meta Pues ganó ¿Verdad? Era el último Hamburguesa con papas Así es que de una vez Ahorita voy a comer croquetas De una vez No, croquetas no comas Ya ves que dicen Ah, raza Me dicen Me dicen Que los perros Andan bien bravos Por las croquetas La segunda familia Que me dice eso Yo no sabía Que las croquetas Hacen un perro bravo Pero le digo Señora Pues puede ser Que los perros Y los niños Porque los niños Andan últimamente Desatados Y dice que no eran así Ya vieron que Estamos en transmisión Ayer Y que llegó otro niño Y le digo Con una barriquita Chiquita en la cabeza O sea Son muy agresivos Entonces Le digo Los niños Están comiendo croquetas O quien sabe Van a escondidas Porque si andan Como nunca Dice usted ¿Verdad señora? Si Le digo De repente Se nos volvieron Muy agresivos Para acá ¿Verdad? Si Los regaña uno Y en vez Se les mete Unas un nalgadas Ya van a ser venciditas Va A ver Mira 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 Vamos Karina Vamos Karina Mira 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 La Karina Ya 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 cuando dice Espérate Ya Ya Un aplauso para Karina Le va a quebrar Le va a quebrar Los huesitos Acá a la pobre hermana Mira Pero no me vencía Mira Entonces te pregunto Entonces te pregunto ¿No te pasa nada? A ver Sandra y Luis Domínguez Saludos amigos Cuente No Espérate 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 Cuéntelo niños Raza Haga sus apuestas Damas y caballeros Por la izquierda Tenemos a Jacqueline Por la derecha Tenemos a Karina Vamos a ver quien gana En este momento La fuerza de Karina La lleva A la una A las dos A las tres Este niño le pega en la cabeza A Karina Porque es su mamá Quien está Este niño le pegó en la cabeza A Karina Ahí está Raza No sé si lo vieron en la cámara Este niño le dio una patada a Karina en la cabeza Porque se la está jugando con su mamá Mira El Que grosero Este niño Pero mire Estaba jugando Estaba jugando Es que él piensa luego Yo creo que era en serio Yo no pensé que era en serio ¿Verdad? Era jugando Papá Es jugando Es jugando No es en serio Mira Pensó que era en serio Mija Mira la mano Cómo se la dejó Miren Ya va Ahora va a venir Enyesada mañana Ahora va a venir Enyesada la mano Mira cómo se la dejó Destuércensela Ambos Ahí está Miren raza Oye ¿Se te dio recio Mija va? Perdón Mija Miren raza El niño Papá Es jugando No es en serio Miren raza Él no sabe Le dio una patada Aquí no sé si vieron en vivo Aquí a ella Oye Pensó que era en serio ¿Verdad? Sí A ver dicho Se están agarrando Miren raza Yo ni vine Miren raza El niño Digo Qué bonito Porque defiende a su mami Pero pues qué mal Porque la pobre esta Se hace que no les duele Yo sé que ahorita Me voy Y se va a amarrar Una garra en la cabeza Le dio un patadón En la cabeza Al niño aquel Porque ¿Sí pensaría eso Jacqueline? Salud Vamos La que no quería mi cola La que no quería mi cola A ver Pues ya no Pues ya está toda enchilada Oye Me quedé admirado Con el niño Para los que tengan cuidado Ustedes también Que estás ir labiendo Con un ladrillo O algo Ay No sé Que se me viene En la mente Perdón ¿Qué chelita? Saludos a tus fans Chelita Es que hay mucha gente Que te quiere chela Aprovecha Diles Unas palabras No sé Gracias porque me quieren mucho Yo se los agradezco Lo que quiero es decirle A ver Lo que tú quieras ¿Sale? Damas y caballeros A todos los seguidores de chelita Les va a decir unas palabras Chelita Gracias porque me quieren mucho ¿Y qué más? Que Dios los bendiga Un aplauso Y que Dios los bendiga Dicen Miren Allí entre plática y plática Raza Si se han dado cuenta Hace 20 minutos Acabaron de hacer tortillas de harina Y siguen comiendo Miren Parece que están jugando carreras La carrera ya lleva dos platos Mira Dije que ahorita iba a cenar mucho Porque me vamos a jugar las carreras Ah Raza Si están de acuerdo Saludos Leo Hernández Saludos señora linda Este Gloria Monroy Saludos A ver La gente que nos sigue Si estaría bueno Raza Que jugáramos unas carreras A ustedes seguidores Que Que es a quien nos debemos Incluso Para cualquier decisión Que tomemos con esta familia Estaría jugando unas carreras Entre ellas Aquí no eh Porque aquí hay piedras ¿Qué quiere decir? Que se van a tirar ellas A matar como dicen Y no creo que se vayan a O sea Accidentar con una piedra Caer en las piedras Digamos Pero para eso Pues las puedo llevar A un hipódromo Dice ella Que lindo Las llevo a un hipódromo Y órale Pues yo pienso que si te pones bien Karina Traes con queso eh Hasta para correr Si te pones bien Sabemos que esta Está flaquita Y entonces No la tienes fácil Pero yo así gordito Bueno tanto así como estoy No Pero una vez le gané Unas carreras A uno Y estaba Pues muy flaco Para mi Y luego me espantó Porque Porque se alzó un Se arrolló el pantalón De un lado Y se quitó los tenis Yo andaba con tenis Él se los quitó Era en un rancho Dije no hombre A pie a raíz O sea Si te espanta Porque sabemos que en el rancho Así la hace la gente Se quitan los zapatos Y vuelan Pero no es decir Le gané Pero que cree Ya me daban ganas De tirarme Fíjese lo que pasa En las carreras Cuando no puedes Cuando no puedes Si quieres ganar Te dan ganas De aventarte al piso Que quiere decir Lo que dijiste Irte rodando Ya al último Cuando ya Ya vas a llegar a la meta Y no puedes Porque sientes que te caes Te dan ganas de dejarte caer Porque sientes que te la vas a partir Por la mala Entonces como que Quieres dejarte caer Yo así quería dejarme caer Pero me aguanté Me aguanté Y Lo que pasó Que llegué a la meta Y me fui Y loco Como hay gente Me atrancaron Pero si me daban ganas De partírmelo O sea como que Me daban dejarme caer Porque ya no aguantaba Pero si Pues gané Este Y Nos estaban filmando En la raya Con un celular Y pusieron el celular Para ver quién Porque salimos que Es empatados O sea en el celular Se dieron cuenta Y yo le gané Pues yo creo Por la pura panza Si Pues lo que llegue Primero a la raya Si la panza Llega primero a la raya Ya fregaste Cuarenta semanas Cuatro semanas O un mes Lo que salga primero Ya se quería Por eso ya había torcido La mano a la raya Porque había querido Otras Cuarenta semanas Ah no Cuatro semanas Y dos meses Mira Gracias a Dios Miren Raza Si ustedes preguntan ¿Por qué hay basura tirada? Miren No es que la puse ahí Porque la voy a llenar De agüita Para meterla Ah La voy a llenar De agua Para meterle al refri Ah si Raza Si es cierto Que buena idea Que buena En la cámara Eso dice en la cámara Eso dice en la cámara Realmente Raza Ve llenalo Es más o menos que ahí se va a quedar Ve llenalo Tú dijiste Que la hija Pero tú por estar ahí Ve llenalo Para que te vean en la cámara Raza ya nos vamos a despedir Familia Un gusto acompañarnos aquí en la cena Muy rica la cena Muy muy rica Gracias A todos nuestros seguidores Saludos Saludos Este A quienes estuvieron pidiendo Piensan que no lo estuve leyendo Si lo estuve leyendo Pero a veces por estar acá no Ahorita la vamos a llevar Dos burritos ¿O cuánto les llevo a la contadora? A ver ¿Le llevo dos burritos a la contadora? ¿O tres? ¿O cuántos? No voy a decir que cuatro Porque tampoco hay que dejar a la familia sin comer ¿Cuántos burritos? Díganme cuántos Díganme cuántos antes de despedirme Dos Díganme cuánto le llevo a la contadora Yosho García Saludos Díganme cuántos le llevo a la contadora Díganme cuántos burritos antes de despedirme Uno, dos, cuatro Tres millones trescientos treinta y tres mil Trescientos treinta y tres burritos No, no alcanza para tanto No ¿Es que alguien me puso aquí puros tres? No No alcanza para tanto ¿Cuántos burritos? Uno O dos O tres Le llevo a la contadora Aquí estamos viendo cuatro tortillas únicamente Pero ya no han acabado de comer Ya, ya acabamos ¿Ya acabaron seguro? Ya Dos burritos Tres Dos burritos, tres ¿Cuántos? ¿Cuántos le llevo a la contadora? Díganme, díganme Dicen que tres Gracias, gracias Un aplauso para la gente que nos compartió Gracias, Dios les bendiga Que tengan buena noche Quienes ya han ayudado en mis obras La encuesta que les dije Mándenme en WhatsApp, por favor La encuesta que les dije Quienes ya han anteriormente Ayudado en mis obras Mándenme WhatsApp O mensaje de texto O en la página Gente, buenas noches Y adiós 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 Señor, adiós Se está durmiendo Se está durmiendo el señor Allá para Miren, sentados Se está durmiendo el señor Que duérmela Que duérmela